Cama. Hola. Buen día para todos. Podríamos hacer un día un programa así en este tono. Ay, sí, me encantaría. Sí, como todo así. ¿Cómo se levantaron hoy? Ay, muy bien. ¿Qué desayunaron? Una banana. ¿Solamente una banana? Ah, no, desayunaste muy bien. No, bueno, bueno. Tenía ganas de comer una fruta que hacía mucho que no comía. ¿Cuánto? Que hacía como meses, seis meses que no comía una fruta. Te lo juro. No te creo. Si vos te haces esos de yogures con una fruta. No, no me los hago más. ¿Qué está pasando? Eh, tenla a ver. Buen día para todos los nenes que están arrancando su día. Y las niñeces. Y las niñeces, claro. Las bancamos. Las bancamos. Eh, a todas las niñeces. Uy, uy, uy. ¿Qué le se golpeó? ¿Qué le pasó? No, se me cayeron los auriculares. Me guste, vale. Esta posibilidad. Este tipo es como un Nora Jones. O es un... Va, no sé si es Nora Jones, pero es como si fuese un Nora Jones. O un Bossa Nova. Bueno, con esta tranquilidad arrancamos el lunes. Despacito, de a poquito. Tranquilitos. Levantando las persianitas, viendo como los primeros rayos del sol se posan sobre nosotros. Es muy ideal. Una realidad para él son las 10 de la mañana. Bueno, pará. Pero bueno, fijamos que son las 7. Claro, claro. Me encanta la palabra solerito. Un solerito. No sé qué prenda es. ¿Te quedás de frío con un solerito? No, si el día está divino con un solerito. No, un solerito es el que usás en la playa muy finito. Muy fino. Sin manga. Fino, casi de celulosa. No, no es fino. O sea, si algo que no es el solerito, es fino. Ah, ¿no es fino? ¿No es del Aldal Curnia, el solero? Para mí no. Es como... Un solero es el que te compras en el carro con las gomas que va por la arena. Ah, mirá. Y te compras ahí para estar en la playa, o sea, para tener abajo la malla. Bueno, bueno, un solerito. Un solerito. Un solero. Un cafecito, un matecito, una charla con la persona que querés que está a tu lado. ¿Cómo estás? Buen día. Ay, no digas eso. Qué feo para los que nos despertamos solos. Pero podés llamar a tu madre, a tu hermana, no sé, a alguien que quieras. Llamaba a la mañana, repisada. Bueno, a los que no, con un gatito, un perrito. Con un ratito, con el perro. Con uno mismo, ¿no? Qué lindo que es estar con uno mismo. Pero claro, hay que fomentar el estar con uno mismo. No necesitamos del otro. No. Con uno solo alcanza. Bueno, y para todas esas personas que están arrancando su día, buen día. Nosotros somos los que se levantaron un poquito tarde. No como la gente de Cuenta Regresiva, que por las seis ya está. Y para mí antes, te digo. Son manijas. Cinco de la mañana ya están leciendo el día. Cinco y medio yo creo que sí. Bueno, nosotros no. Estamos en otra otra. ¿Apré te levantás? Y me levanto a las nueve. ¿A las nueve? Sí. ¿Y cómo haces? Nueve, nueve y diez. ¿Cómo haces? Ay, bueno, me pego una enjodada. ¿No te bañás? No, claramente no. Eso es lo que vos no entendés de mi bardo. Yo nunca me baño. Por eso lo logro. Yo vivo. Claro, lo tendría que haber sacado. Tendría que haber sacado esa conclusión antes jamás. Era obvio. Yo vivo en eterna suciedad. Mirá. No, yo me levanto ocho y diez. Ah, qué temprano. Ah, no. No, no. No, no es mucho más temprano. No estoy para eso. Pero no puedo. Qué estúpido que soy. Yo ya llevo un momento de mi vida en el que no concibo las cosas. ¿Y el fin de semana? El fin de semana también a las nueve. Yo ya tengo seteado. A las nueve. A mí no me sale despertarme a la una de la tarde. Pero si vos... No, eso. Ya creo que a ninguna persona que trabaja hoy en día con unos años... No, las que conoces... Conozco mucha gente que hace eso. No, no. A mí me pasa que me levanto así ocho y media a nueve y digo, no, seas pelotuda. Claro, claro. Y tiro hasta las diez. Pero remoloneando en camita. No, no, me puedo dormir. De nuevo hasta las diez. Más de las diez, no. Oh, qué lindo igual. Es tremendo cuando la noche anterior estuviste a Jarana y te levantás igual temprano y la cabeza está... Pero te haces unos más. Estás muy mal. Sí, sí, pero estás tapado de consumo. Bueno, buen día para todos. Buen día para Guido, el ferretero. Welcome to the Meli, la discoteca que ha vuelto con nosotros, gracias a Dios. Volvió a Meli. Está queridísima. Qué alegría. Hace tanto que no la veíamos. Ya nos inyectó felicidad. Y la música, entendió. Entendió exactamente qué música poner en este momento. Buen día para Florencia Marcela Jasmina Basto y para Rodrigo el Kamikaze García. Para la gente de redes. Para Blas, la tachuela Bonafini. ¿Por qué tachuela? Y no sé, se me ocurrió recién. Es ahora, claro. ¿No tenía Blas? No. Blas, la tachuela. ¿Qué es una tachuela? Es como un tornillo chiquitito. Una tachuela. Lo que se usa para meter en el asfalto para que los neumáticos se pinchen y después robar la salida de la entrada. Ah, buenísima la información que manejás. ¿Eso es un Miguelito? ¿Y qué diferencia hay entre un Miguelito y una tachuela? Es lo mismo. ¿Son diferentes? Ah, es diferente la forma de la tachuela y el... La tachuela es como el otro, el que usabas para pegar en el cozo de corcho, en el panel de corcho. ¿Cómo que se llamaba? Sí, claro. Las chinches. Ah, hay una diferencia entre la chinche, la tachuela y el Miguelito. Ah, es lo mismo. La tachuela es un chinche, me parece. Es el MCU de la ferretería, este es como el... Ah, mirá, no sabía. La tachuela es el chinche, parece. Pará, pero el chinche, ¿cuál es el que usas en la primaria? ¿El chinche o la tachuela? El chin... Ah. O el Miguelito. Ah, la tachuela. ¿Esa es la tachuela o el Miguel? Ese es el chinche para mí. ¿Esa es la chinche? Sí. Ah, ¿esa es la chinche? El chinche o la chinche. ¿El chinche o la chinche? Ah, ¿esa es la tachuela? Ah. Ah, la tachuela es más un clavo. Qué buena la tachuela. Bueno. Me hiciste acordar a... O puso Google. Googleamos algo más. Me hiciste acordar a... Dabo. Al artista Miguelito, Meli. Méteme una canción de Miguelito. Está muy buena. Estábamos escuchando, no era yo. Pero... Pero no está bueno Miguelito. ¿Eso qué? ¿Es una tachuela evolucionada? ¿Una digi tachuela? No, esa es para hacer el mal. Ahí está, señores. ¿Ves? Si ya tengo que me ama, ama. Si ya tengo que me ama, ama. ¡Miguelito! Aparte es lincoso. Bienvenidos a la cúpula, señores. Hasta las 12 estamos con ustedes. Chupala, Nora Jones. Esto es Argentina. ¡Dale! Una malvada criada por Lucifer. Era malvada. ¿Era malvada? No, la letra. Qué bueno Miguelito, boludo. Pero no. Pero no. Mirá, es tiene otro tema además de este. Sí, tiene un montón. ¿Pero conocías que lo pegaron tanto? ¿Me tiraste al mar no es de Miguelito? Qué buen tema, me tiraste al mar. Continuamos con el show. Solo un mirante para mi hijo, que lo amo. Eh, bueno. Hay familia. Tiene familia. Y debe ser un vivo. ¿Esto es Miguelito? A ver. Pero esta no es de... No, esto es de la Champions League. Ah, bumbia vieja con Miguelito. Qué bueno Miguelito. Va a cortar, cortame ahí todo. Me desespero, me desespero. Vuelve a mi lado. Faltan cuatro días para la primavera. Muy guay. Te dije que cortes. Ay, no gritemos. Estábamos re bien con Nora Jones. Te dije que hoy está tranquilita. ¿Vamos con la info? ¿Te parece? Párate, quedó mal. Hashtag. God. 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 No, 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 no. ¿Qué tal? Bueno, yo ayer estaba muy tranquilo, terminando mi domingo en familia. Estaba por comerme unas carnes asadas. Estaba disfrutando una buena charla, una copa de vino. Estaba bien. Estaba tranquilo. ¿Por qué me tienen que romper las pelotas con un tipo hablando y diciendo cosas que seguramente me van a poner de mal humor al otro día? Yo no lo vi. ¿En serio? Uh-huh. Mirá. Tiene una nueva etapa. ¿Tienes cambiado? Tiene una nueva etapa de mi vida. ¿Has cambiado, boluda? ¿Sabés qué elegí ver? Un video de Martina, tu amiga. Martina, tu bella amiga. Sí, Martina, tu bella amiga de la fanfic de Lana El Rey. Ah, bueno. Yo estaba mirando eso mientras hablaba Javier Milay. Bueno, Javier Milay. Así que les pido disculpas. Igual después claramente hice mi recorte, estuve leyendo, pero no me iba a hacer ese disgusto un domingo a la noche. Yo no iba a terminar así el domingo. No, no. Aparte, ¿viste la caída del rating? Sí, fue tremendo. Tremendo, dicen como que real. Sí. Y pasa que estás un domingo en tu casa. Es claro. Se está haciendo en la noche. El otro día tienen que ir a laburar, recontrar el micro explotado. Te van a tener que subir al micro con aumento. Después tienen que ir a comprar la comida. El pibe tiene que ir al colegio. Te subió la cuota del colegio. Te subió la cuota de la prepa. Y además, tenés que escuchar a este chabón. Es bueno. No, apagás, cambiás. Hasta acá no vuelvo a Survivor. No vuelvo a aprender. Dios, qué programa de mierda ese. No puedo ir a mires. Estoy de desacuerdo. ¿Qué pasa? Me tiene la verdad. Siento que puede suceder. ¿Qué es eso? Estoy muy segura que es mejor que Gran Hermano. El casting es mejor que Gran Hermano. Porque no hay gente que quiere ser famosa. No hay gente que busca hacer influencia. En Gran Hermano entra gente que quiere terminar haciendo presencia. Acá es otra dinámica la que se da. ¿Pero qué quieren hacer? Es baratísimo. ¿Quiere sobrevivir? El guión. No, ganar. Ganar el juego. El que gana. Pero, no sé. Me parece que es un formato muy interesante. Berreta, pero interesante. Bueno, ayer habló Millet, señores. Presentó en el Congreso el presupuesto 2025. Algo a lo que no estamos acostumbrados a ver. Tomando la aposta por un presidente. Por lo general es el ministro de Economía. Y lo dijo. No, las polainas. Voy yo. Pero claro. Sí, yo soy economista. Claro, es lo primero que dijo. Sí, hecho en su bio. Todavía no la cambió. Él no dice que es presidente. No. Él es economista. Claro, él se siente economista. Y está bien. Bueno, tenemos para ver algunos pedazos de este pitch. Grandes pedazos de este pitch. Qué lindo que era el bajomesada. El bajomesada ese del Congreso color caoba con madera. ¿Qué bajomesada? Lo que aparecía atrás de mi ley. El atril. Oh. Pero eso está siempre, Lau. No, es la primera vez que veo algo del Congreso. Increíble. Qué lindo lugar, boluda. El Congreso es fantástico. Level. Y eso que esa es la de diputados. En Senados es mucho más bonito. ¿Viste? Te diste cuenta que lo primero que dijo cuando arrancó, la primera palabra que utilizó. Ah, bueno. ¿Qué dijo? En la primera oración dijo cepo. O sea, ¿habrías diciendo cepo? No, no, no. Ah. Y le dijiste, la primera palabra que dijo fue cepo. Buen día dos, cepo. No, no, no. Buen día no, cepo. No, no, no. ¿Qué dijo? La primera oración dijo que había... ¿Va a levantar el cepo? No, que iba a ser un cepo, pero el Estado. Ah, bueno. Al final es un chanta de mierda. Bueno, mira. ¿No era que iba a sacar el cepo? Mirá, mirá. No te calentes de antemano. Ya te estás enojando. Mirá, vamos a ver qué dijo Don Milley. Qué bien que estaba la Villa Cruel, ¿eh? Ah, encima de negro. Y el de al lado es el atauche. Ah, sí. Congreso. ¿No viste que le ponen un alcalde? Por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Ah, espert. Ojo acá. Atauche y a espert. En el balcón de los familiares, los papás y Yushito. Ahí está Romo. Los tuiteros. Los tuiteros, ¿cuál era el armado político del presidente? Y hacemos esto porque no vamos a hacer cómplices, estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir, para cubrirlo. Para cubrirlo. Si no es así, será vetado. ¡Epa! Aplaudios. Aplaudios. O sea, el propio congreso le dice que no va a hacer su trabajo y lo aplaudo. Estaba vacío el congreso igual. ¿Viste? Esto que debería ser una verdad del perogrullo parece un sacrificio dicho en esta casa. Y dejo un plano fijo de Caputo. ¿De dónde han salido la totalidad de las medidas populistas que han arruinado este país? Bueno, habló Milley. Al parecer bajó el rating cuando lo hizo. El rating. Pero dejó varias máximas, varias, varias... ¿Qué máximas dejó para vos? ¿Qué dijo? Si tendríamos que resumir. Se puso la gorra, se puso la gorra, dijo de que, bueno, lo que dijo recién, que iba a vetar todo, que iba a poner un cepo al Estado. Déficit C. Sí, repitió un poco las mismas cosas a las cuales ya estamos acostumbrados. Y se puso como más firme que nunca. Y así lo vamos a vivir. Ahí estoy mandando el video de Caputo porque es muy bueno. No lo viste igual, me gusta igual. Me gusta ese cambio en voz. No, no, vi algunos recortes, sí vi algunas frases y algunas máximas. Pero lo más importante es que parece que no habló del presupuesto. Sí se publicaron después algunos números. Pero parece que hay algo de mejor en lo que es el presupuesto universitario y en algunas cuestiones en particular. Pero bueno, sería algo que podríamos desarmar con alguna de las chicas nuestras que siempre nos vienen a explicar. A ver, ¿está ese videíto? Mira en este momento. Está Barto Perla. Está Perla Barto. Caer en default lo que produce la famosa en Argentina. Fuga de capitales. ¿Entendés? Y lo dejó Figo, aparte. Que de verdad el problema en Argentina había sido la fuga de capitales. Pero es muy meme esto. Y sí, mirá esa cara a partir. Un gran propósito lo hizo. Y es la parte que se pone como... Caer en default lo que produce la ya famosa en Argentina. Fuga de capitales. Después hay otras perlitas en las que, bueno, se ve que el Prezi... Pará, pero el camarógrafo es un fenómeno. No, el camarógrafo es un fenómeno. Es re peroncho. Es re peroncho. Claro, o sea, pobre, lo van a echar. Y la Villa Cruel después parece que cuando... Se ve que el Prezi tuvo algunas dificultades en algún momento de lectoescritura. Y la Villa Cruel se le escapaban algunas risotadas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, Villa Cruel. Yo estuve en las perlas. Vos sos perleras, sos perlona. Y esta vez estuve en las perleras. Bueno, permita. Yo no me voy a comer ese disgusto. Si nos quieren dar show... No, claro, claro, por favor. Bueno, hace instantes... ¿Lo tiene? A ver, yo lo encontré. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que le mande nomás. Me gusta la perlada. A ver. Antes de que se desencadenara la hiperinflación del 89, el Estado Nacional cargaba con 8 puntos de déficit. Y detrás de uno de nuestros últimos traumas nacionales, la crisis de la convertibilidad del 2001 y 2002, teníamos un déficit de 7 puntos del PBI. Así estuvo todas las veces que trabajaba, ¿entendés? Antes de que se desencadenara la hiperinflación del 89, el Estado Nacional cargaba con 8 puntos No, miren, no, porque es tanto que habló de la casta. Y detrás de uno... En fin. Bueno, listo, ok. Es así la vida, la vida es así. Va. 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 ¿Qué va a ser? Va. Va. El otro día me dijeron que yo hago eso mucho y que se encontraron haciendo eso y que se acordaron de mí. ¿Va? Yo, ¿se ve que hago eso, compa? De vez en cuando. Alta. Con y me dijo. Va. Alta, como... Que el otro día lo usó y dijo que se acordó como... Alta señal de hartazgo, como todo... Va. Va. ¿Vos se di cuenta que vos tenés algunas cosas... Muletillas. Placón. No, no, aparte de eso. Tenés algunos movimientos muy franchelas. ¿Ah, sí? A veces metés franch... Metés como... Oh, la puta. Placón. Sí, no, no me doy cuenta. Sí, sí, hay como un franchelismo ahí escondido. Bueno, con los ojos. Con las manos, como muy... Así lo hago. Alta gitana era. Ah, este programa es buenísimo para verlo en el stream. Bueno. ¿Qué sí? Hace instantes Carlos Bianco. Carlos Bianco, señores. Charles. Nuestro Charles. Charles Bianco. Charles White. No te pises a subir tanto. Carlos Bianco. Nuestro amigo Carlos Bianco. Anunció la continuidad de obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Y eso es una buena noticia, teniendo en cuenta de que la mayoría de ellas han sido detenidas por falta de presupuesto que Nación enviaba. Estamos en un quilombo en la provincia. Claro, creo que esto lo dijo en el contexto del encuentro que se hizo en Mar Chiquita, ¿no? Que organizó Axel. Hubo ahí varias declaraciones, no solo del Estado de la provincia, sino también de miras a futuro, ¿no? Cómo se va a rearmar esto. Lo que no fueran chiquitas fueron las declaraciones de Carlos Bianco, que fueron grandilocuentes. A ver, vamos a escucharlo. A Charles White. Escuelas, estaciones de bombeo, obras de integración social y urbana, viviendas, unidades penitenciarias, infraestructura eléctrica, redes de gas natural, desagües. Todo eso seguimos llevando adelante en materia de obra pública, perdón, porque somos conscientes de las necesidades del pueblo bonaerense y del mandato que nos ha dado el pueblo bonaerense para continuar con la obra pública en nuestra provincia. Repito, a diferencia del gobierno nacional que piensa que solamente es un gasto y una fuente de corrupción en la obra pública, nosotros no. Nosotros pensamos que es una necesidad, que es un derecho de los bonaerenses y obviamente controlamos como corresponde que no tenga ninguna situación que no se corresponda con la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires. Ahí estaba, míralo vos, cómo movía las manitos, cómo hablaba, bien, un fenómeno, Charles. Bueno, bien, 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 bien que siga la obra pública, está bien. Bueno, y otra de las noticias de la jornada. Aprobado por Lautaro. Aprobado por mí, sí. Que dejó realmente a la gente patas para arriba, ¿viste? ¿Vos leías las Condorito? Yo te diría patas para abajo porque las van a tener que empezar a usar más. Sí, claro, claro, claro. ¿Viste Condorito cuando terminaban, remataban los chistes en Condorito que hacían plop y se iban para atrás? No, no me acuerdo. No leía Condorito. Ah, me la traía mi abuela de Constitución cuando venía a visitarme y me traía las Condorito y yo las leía. ¿Cuál era Condorito? No, ese es Clemente, me parece. No, era una caricatura chilena, que el protagonista era Condorito, que era básicamente un ser humano con cara de cóndor. Cóndor. Sí. ¿Y de qué se trataba? Era un desilusionado político, viste, que siempre las autoritas de esa época eran eso. ¿Qué hacían Condorito? Era un borracho, era un borracho. El estereo era un borracho y los amigos que también eran borrachos y tenían... Sí, de verdad. Y les gustaba la prostitución, era tremendo Condorito. ¿Sí? Sí, era un poco subido de tono a veces y a veces no, muy infantil. Bueno. Las aventuras de Condorito. Bueno, así quedó la gente. La gente quedó, plop, para arriba, cuando vio los aumentos que van a empezar a regir. ¿Está bien la palabra regir? Sí. Bueno, hoy, un 40% más, señores. ¿40% en el aumento de qué? ¿De trenes? De trenes, claro, de trenes. Anunciado por la Secretaría de Transporte. Y mirá vos lo que son los precios, para que te des una idea de cómo viene el asunto. Acá incluye Tren Roca, ¿no? Sí, todos los trenes. Todo lo que haga Chuchu. ¿Chuchu o Chuchuchu? ¿Cómo era? No, perdón. El tren hace Chuchu. ¿Chuchu? Chuchuchu es... ¿Y Chuchuchu qué es? Es culiar. Chuchuchu. Me eché un Chuchuchu. No, nunca le dije Chuchuchu a culiar. ¿Ah, no? ¿Vos le decís Chuchuchu? No, yo no le digo Chuchuchu. He escuchado que gente le dice Chuchuchu, Chuchuchu. No, ella Chuchuchuchu es una cosa. Yo dije Chuchuchu. Bueno, Chuchu hace el tren. El auto hace... Y la moto hace... O sea, ahí te vas... Según el sonido que escuches, es el transporte. Son en un programa infantil de golpe. ¿Y cómo hace la vaca? Chuchu. Una vaca tren, era. Todo lo que haga Chuchu aumentó. O sea, para que la gente... Porque hay que hablarle a la gente como si fuera mi abuela Norma. ¿Viste eso refantino que dice? Explícale a mí. Yo te voy a explicar como si le explicara a tu tía Norma. Párenme de tratar a la gente de estúpida. ¿Qué dice? Fú. Mirá, fú, fú y chuchuchuchuchu. Eso es hijitus. Y bueno, hijitus está hablando de ponerla. Toing. Bueno, la sube. Volvamos, volvamos. Encarrilemos, encarrilemos. Hay gente que todavía no tiene la sube registrada. Hay mucha gente que conozco. Hay que registrarla, chicos. El boleto mínimo de sube registrada está 280p a partir de ahora. La tarifa por la segunda sección está 360p y la tarifa por tercera sección 450p. Esos son los tramos, los famosos tramos. Si te vas hasta Constitución, 450p, digamos. Si te vas hasta Citibel, 280p. Exactamente. Y si la sube no está registrada, porque sos un tonto y no pudiste. No, bueno. El boleto mínimo está a 560p. Papá, acá se empieza a poner durísimo. Claro. En la segunda sección, 720p. Y en la tercera sección, 1280p. Lacón. ¿Cuánto está el costera hoy en día? Ah, es una buena pregunta. Muchísimo. La última vez que me lo tomaba salía a 1.200, por eso. No, olvidate. ¿Qué está? ¿Cinco lucas? Y no sé cuánto está. Debe estar tres lucas. ¿Cuánto está el viaje? El misión Buenos Aires. El costera. No, no tengo idea. Bueno. Bueno, y quienes no tengan la tarjeta sube y paguen sus pasajes en efectivo en las boleterías. No sabía que existía eso. Sí. Tienen que abonar una tarifa diferencial de 900 pesos. O sea, a ese montón le sumás 900. Pareciera que sí. Bueno. Buenísimo. Ahora voy entendiendo la cuestión de la casta de la que hablaba ayer el presidente. Bueno, bueno. Una noticia. Jubilados. Pasaje de tren. Está complicado. Servicios. Ahí va. Alimentos. Bueno, y habló Cristina. Ah, cierto. Claro. Cuando el viernes fue, ¿no? Claro. O el sábado, no me acuerdo. Y tiró algunas máximas interesantes. Entonces, para repasar, vamos a escuchar a la expresidenta de esta república. A ver qué dijo. Lo quiero escuchar. A ver. 2.400 el costera me hizo. Ah, pará. Perdón. Claro, claro, claro. Claro, claro. A ver. Ah, mirá, está Axel ahí con Magario. Magario. Creo, además. Cómo sonríe. Que también, pese a que tuvo un triunfo, yo digo que es un triunfo pírrico, Néstor le gustaba mucho esa frase. No sé si te acuerdas, Oscar, Néstor siempre decía, tú bien, fue pírrico, decía pírrico. Y cierto, fue un triunfo pírrico. Porque esos cinco radicales que se dieron vuelta claramente porque les compraron el voto, lisa, llana y literalmente, pegaron a Milley con la casta también. Pegaron a Milley. De la casta que él hablaba, es la casta con la cual pudo joder a los jubilados. Esta es la verdad de la milanesa. Ni qué hablar... Qué rica una milanesa. Ni qué hablar de lo que nos tocó ver ayer de esa nena gaseada. Yo en el documento de la semana pasada hablábamos de que, como siempre en la Argentina, a todo proceso de ajuste le sobrevienen palos. Y mencionaba el caso de los jubilados gaseados y apaleados. Ayer tuvimos que ver dos cosas. Una nena... Antes de ayer, perdón. Antes de ayer. Una nena gaseada y un gobierno mintiendo. Pero mintiendo descaradamente los diálogos que se dieron entre los periodistas que habían el día anterior receptado la fake news de que había sido alguien de los derechos humanos la que había agredido a la nena, es de antología. A mí particularmente, conociendo a la protagonista, como ya lo dije en el juicio, no me extraña absolutamente nada de ella. Bueno, ahí estaba. Mirá vos. También le tiró un paligüe. Fue directo al paligüe. Un paligüe a Bullrich. Bueno, ahí estaba la declaración de Cristina. Y hablábamos de Mar Chiquita. O sea, Little Sea. Little Ocean. Oh, vamos a lo que es a Little Ocean. A Little Ocean. ¿Sabés quién estuvo en Little Ocean? ¿Quién? Axel Kiceloff. Oh, and Charles White. And Charles White también. Yes. Bueno, tiró varias frases. Axel Kiceloff estuvo en Mar Chiquita. Vamos a escucharlo y también a verlo. Tenemos que construir en la provincia de Buenos Aires, desde nuestra provincia, una alternativa de futuro que nos permita revertir la destrucción en curso, pero que también nos permita encontrar un camino de desarrollo de inclusión, compañeros y compañeras. No se trata de volver mejores esta vez. Se trata de mejorar para volver. Interesante. Tenemos... Linda frase, tiró. Linda frase, la de Axel Kiceloff. Muy buena frase. La verdad la tomo, la tomo para mi bio. Para mi bio de Twitter. Perfecto. Va a ser muy útil. Sí. Sí, sí, sí. Esperemos que coincidamos todos en esa frase. Ah, bueno, porque hay un par de cositas. Hay un par de problemitas, ya se van a solucionar. Seguramente se están solucionando y todo va a salir muy bien. Bueno, atención, mobileros, mobileros. Qué lindos son los mobileros. En este caso, una del grupo Clarín, que estaba ahí dando vueltas, preguntando a la gente. La de siempre otra. Ahora te vas a dar cuenta, es extraordinaria. Bueno, quiso ir para un lado y se ve que la gente iba para el otro. A ver, vamos a ver qué pasó con esto. Ahora vamos a acercarnos a estas chicas. Hola, buen día. ¿Para dónde viajan? Para Bariloche. También para Bariloche. Y... En espera, ahora a ver qué nos dicen para la reprogramación del pasaje. Estábamos en embarque y se suspendió por medida de fuerza. Claro, porque en el cartel decía Bariloche 835. Claro, decía preembarque. Y al mismo tiempo Aerolíneas Argentinas nos mandaba el comunicado que se había cancelado. Porque estaban en asamblea y están luchando por sus salarios. Y tomar en esta medida, que la verdad que es incómoda, pero es la justa. ¿Cómo está a favor entonces de la asamblea? Por supuesto. Siempre del lado de los trabajadores. Y Milay, Milay, dejate de romper las pelotas un poco. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo, cómo, cómo? La gente... Bueno, a ver, hay visiones de los dos lados, ¿no? No, 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 pero está bien, porque a mí me gusta escuchar... A mí me gusta escuchar que la gente... Tienen que bancar todas, absolutamente todas las opiniones. No, no, a mí me parece muy interesante. A mí me gusta escuchar a la gente. Está bien, está perfecto. Está bueno que vos desde atrás estés diciendo vamos, vamos, para no dejarnos hablar. Porque si van a... Está hablando el productor. Una cosa es estar incómodos por esta situación. Y otra cosa es que le quieran sacar a todo el mundo una puteada a donde no hay, son laburantes. ¿Se plantó la señora? Yo pongo el micrófono y hago hablar a todo el mundo y toda la vida dice lo mismo. De atrás no, de atrás no se están... Vamos, vamos, vamos. Acá hay libertad total. La gente sabe que cuando estoy yo, todos opinan a favores. Ah, bueno, bueno, es fenómeno. Gracias, gracias. Es muy buena, tío, es muy buena. Es muy buena. Es cierto que vuelva a Cristina. Por favor, Cristina, volvé. No va a volver, mi amor, no va a volver. ¿Qué pasa a hablar de Cristina? No, y además, claro, al pedo mencionó a Cristina. Ya le... No va a volver, tira uno. Ay, Dios. Le reprogramaron un vuelo, están hablando de otra cosa. Sí, nada que ver, nada que ver. Buah. Buah, buah. ¿Podemos terminar todas las noticias con un bué? Bueno, atención. Se hizo viral una canción, una canción contra Milley, que estuvo dando vueltas por todos lados. ¿Sabés cómo es el estribillo? ¿Cómo? Ay, 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 reprimen jubilados. ¿Vos la escuchaste? No. Ah, yo tampoco. Bueno, entonces vamos a escucharla ahora, a ver. Milley me está matando. Ah. Un ajuste y represión, dijo que pagaría la casta, y ahora, casta sos vos. Los abuelos endeudados, dolidos y abandonados. A ver, Milley, ¿tú qué sabes? Dime, cagón, ¿cómo vinís con esta jubilación? Ah, 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 reprimen jubilados. Las asesivas la es de la federal. Ah, 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 se puede ser tan cagón. Buah. Cómo duele vivir en esta nación cuando uno está jubilado, pero no olvides mi ley, todo vuelve y verás, ay ay ay, se puede ser tan cagón, ay, que primen jubilados. Ahí estaba, bueno. Igual es pegadiza, eh, qué decir. Sí, es pegadiza, la verdad. Pero bueno, me pone un poquito triste. Buah. Buah. Eh, atención que hay fecha para comprar las entradas del recital de los piojos. ¿Cuándo eras chico tenías piojos? Muchos. Muchos eras de los piojosos, pues viste que estaban los piojosos y los que los piojosos contagiaban. Muchísimo. Eh, una vuelta, me acuerdo que era pequeño y me... Peine fino. Me picaba la cabeza, eh, mi viejo me dijo, a ver, a ver, a ver, mostrame la bocha. Tenía un zoológico en la mollera. Había un ecosistema, una civilización de bedeliendres ahí arriba y le dio con el peine fino hasta que me hizo sangrar la cabeza. Ay, la... Además, viste que el peine fino duele, si le da. Mi vieja le daba con fuerza el peine fino. Sí, seguro, ya me imagino. Mi vieja le daba, le daba lindo el peine. Pero bueno, sí, mucho no pusí, mucho... Ah, productos también. Sí, todo, todo, todo. Ah, no, yo el clásico, vinagre. No existía, no pusí. Sí, ¿cómo que no? ¿Sí? Ah, mirá, no. Bueno, los piojos. Bueno, eh, 24 de septiembre por Ticketek van a salir las entradas para el recital, el gran recital de los piojos. Es más importante que la vuelta de Oasis, es más importante que todas las galompas. ¿Y días? No. Ah. Pero si me regalan la entrada, sí. Bueno. Eh, hay que ver qué precios tienen las entradas, Dios. Está todo el mundo esperando esto, va a ser uno de los regresos más esperados. Yo creo que sean muy caras. Y no sé, además va a estar en el Estadio Único acá, nomás. Acá, sí. Está terrible, la misa piojosa. ¿Cómo es la misa piojosa? Y debe ser increíble, mucho alcohol, mucha droga. Mucha heladerita. Mucha heladera, claro. A ver, ¿hay un video de esto? Vamos a verlo. 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único. Entradas a la venta. El 24 de septiembre va a colapsar internet en la Argentina. Sí, ¿no? Eso va a ser tremendo. Igual, bueno, dos fechas, seguro arreglan una más. Pero la gente va a estar como loca. Eh, para poder ir. Qué loco. Bueno, ahí estaba, bueno los piojos, genial. Y por otro lado, eh... ¿Qué es Cuy? ¿Lo conocés al muchacho de Locos por el Asado? Se ve que no. Hace contenido en redes haciendo asados. Bueno, el tipo probó Cuy. ¿Qué es Cuy? Que es básicamente rata. Creo que se come mucho en Perú, ¿no? ¿Acá también se come Cuy? ¿Cuy o Cuy? ¿O Cuy? ¿Cuy? ¿O Cuy? No, Cuy. Acá dice Cuy. Pero es Cuy. Pero acá no es un Cuy. Cuy sí, sé lo que es un Cuy. Nunca comí un Cuy, pero sé lo que es ahí en el campo. ¿Cuy o Cuy? Bueno, a ver, vamos a ver el video. Vamos a hacer un Cuy. Ah, Cuy. Ay, no, chicos. No, no, no. Le ponemos sal y pimienta. Dos ratitas. Es peruano este, es re peruano. Los marinamos con chimichurri argentino. ¿Has probado Cuy? Todavía no. Ahora le damos un masajito. Es peruano, pero no. Para que se relaje y salga bien tierno. Ahora dime, ¿tú lo probarías? Ay, no, es un asco. Ponemos la parrilla. Unos 15 minutitos por lado y quedan listos. Ah, qué rico. 15 minutos después le damos vuelta y de ahí ya queda listo. Qué rico el Cuy. El Cuy, perdón. Uy, estoy para probarlo. Debe ser como un pollito. Sí, pero qué impresión que necesito dejarle la cabeza. Y las manos. Uf. ¿La verdad? Estás sabroso, ¿o? A ver, se me hizo agua la boca, boludo. Vamos a hacer un Cuy. Bueno, ahí está. ¿Te gustó? ¿Lo probarías? Un churri argentino, papá. Si le sacan la cabeza, ¿lo probás? ¿Y las patitas, todo? Ay, no. Lo siguen pasando. Si me, si puede, si no me entero y soy engañada, sí, pero por decisión propia no lo he probado. Ahora le damos un masajito para que se relaje y salga bien tierno. Carne blanca. Ahora dime. Tú lo probas. Bueno, y al que le deben estar masajeando la rata, así como Cuy, acá en Loco por el asado, es a Franco Colapinto, que salió octavo en su carrera de Bacu. ¿De cuero eso? La carrera de Azerbaiyán, sí, claro, porque sumó puntos. Y es, bueno, hacía mucho tiempo, años, años y años que no pasaba algo así, es histórico lo de Colapinto. Sorprende a todo el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, felicidad, alegría, están todos subidos arriba de la Colapintaneta. Todos lo conocen a Colapinto desde que es chiquito. Ahí ya es la desgracia. Sí, sí, bueno. Que no lo mufen, Nick, por favor, a Colapinto, que tiene futuro. A ver el video, vamos a verlo, al video de Colapintos. De Colapintos. Ah, no, lo vamos a ver. A los Colapintos Boys. ¿Qué tipo fachero con Colapintos? Bueno, ya lo dijimos. Estamos en ese, está ese debate, sí. Ahora lo vamos a ver, míralo, cómo está feliz. ¡Eh, Inglaterra! ¡Ah! ¿Qué estamos viendo que, ah! ¡Eh, Inglaterra! No quiso firmar, no quiso firmar una bandera en Inglaterra. Él está muy en esa. Está muy argentino, él. Sí, estuvo con el mate también. Él se dio cuenta que ese es el nicho que tiene que apuntar. Sí, sí. Bien argentino, ahí está. Argentinian. Un capo, Colapintos. Bueno, ahí estaba. Colapinto, están todos felices con Colapinto. Cuanto Colapinto, viva Colapinto. Bueno, ¿y salió el documental de Di María? Sí, lo vieron mis amigas. Yo todavía no lo vi, lloraron todas. ¿Vos lo viste? No. ¿Es para llorar? Sí, que es para llorar. La mierda. Bueno, y claro, una de sus hijas, la más picante de las hijas de Di María. Claro, empezó a tirar chicha, aprovechó su momento de gloria. Y mira, mira lo que dijo. Mira lo que dijo. ¿Te va a gustar esto, Barto? Hola, Mía, ¿cómo estás? Quería preguntarte una cosa. ¿Qué pensás de todos los periodistas que pidieron que tu papá se retire de la selección? ¿Qué pensás de ellos? Que papá le cierra el orto. No. No. Que papá le cierra el orto. Sí, empieza el orto. No. ¿Cómo lo dice? Aparte me encantan los brillitos que tiene el pelo. Me levanta. El papá le cierra el orto. ¿Por qué lo dice así? Era minguito. Sí, boludo, a cualquiera. Bueno, la bancamos. La nena. Sí, tiene algo de razón la nena también. Y papá sí que cerró orto, ¿no? Lo cerró. Creo que no hay música de fondo, gente. Bueno, a este señor de 91 años le preguntaron si irá al cielo o irá al infierno una vez que deje este mundo. Y la respuesta sorprendió a todos. A ver. Mira lo que dijo este señor. Intuyo que dijo infierno. ¿Crees que cuando llegue el momento de partir, por ejemplo, yo me lo cuestiono mucho, ¿vas ir al cielo o al infierno? No creo en eso. Ah, ¿no crees? No, no. ¿Y qué pensás que es? Eso que no existe nada después de esta vida. Ah, no me digas, sé, porque a mí me da mucha ansiedad eso. ¿Eh? Me da mucha ansiedad eso. Sergio. Es así, en la vida es así. Tenemos que aprovechar mientras estamos acá. Bueno, sí. No, la vida es muy sencilla. Es el cerebro, es la mente humana el que inventan. La vida es sencilla y se desarrolla naturalmente. ¿Es más fácil de lo que pensamos que es? Es mucho más fácil. ¿Y vos la viviste fácil o te la complicaste? No, no. Viví muy bien. Tengo 91 años. ¿91 años tiene? Decime algún consejo para alguien de 23 años. Vivir tranquilo, no complicarse. ¿Tuviste hijos? Sí, sí, varios. ¿Cuántos? Tres. ¿Y te llevas con ellos? Bien, pido. ¿Sos abuelo? Sí, es como los bisabuelos. ¿Y querés seguir viviendo muchos años más? No, no, no. No, yo que ya cumplí con la etapa mía, ya se cumplió. ¿No te da miedo estar llegando al final? No, no, al contrario. Es un momento que estoy muy bien y muy contento. Cuando llegas a la edad mía es mucho más tranquilo todo. ¿Sí? Sí. Bueno, me gustó. Bueno, la felicidad es vivir y tener hijos y ser respetado y respetar. Sos un genio. Un placer. Ay, muy lindo. Un dulce, ¿no? Un dulce el señor. Sí. Bien, bueno, llegó. Bueno, ojalá que parta tranquilo. Eh, mirá cómo llora Messi. Bueno, y un día como hoy es el Día Internacional. Sí. Es el Día Internacional de la preservación de la capa de ozono. Ojo. Ojo con la capa de ozono. Por eso vos no usás desodorante. Ustedes te juzgan, pero en realidad vos estás protegiendo la capa de ozono. Ah, por fin alguien se dio cuenta. Todo lo que hago yo es para cuidar la capa de ozono. Todo lo que contamina. Obvio. Los desodorantes, los sprays, los matafuegos. Yo por eso no llevo matafuegos a ningún lado. Claro. No uso para nada. Ni en mi casa, ni en ningún lado de matafuegos. Porque cuido la capa de ozono. Bueno, hay que preservarla, señores. La capita de ozono. Por favor. Y también es el Día de los Derechos del Estudiente Secundario. Mirá. Sí, este es un día muy importante. 16 de septiembre. Claro, conmemoración de la fecha de 1976 en la que comienzan los operativos que se conocen como la famosa Noche de los Lápices. El secuestro de estudiantes de la Ciudad de La Plata, particularmente, que luchaban por el boleto estudiantil gratuito. Bueno, vamos a tener comunicación con esto de información más adelante, así que en unos minutos vamos a estar hablando del tema porque va a haber una movilización muy fuerte aquí en la Ciudad de La Plata. Sí, como todos los años, ¿no? Es una de las movilizaciones más importantes de la Ciudad de La Plata. Porque los hechos ocurrieron acá. Hay que decir que esto sucede más o menos al año que ya había empezado la dictadura, al poquitito tiempo, en ese primer año. Y que todos los estudiantes que se llevaron esa noche eran básicamente menores de edad. Menores de edad que sacaron justamente de noche de sus propias casas. Algunos que ya estaban por ahí refugiados en casas de amigos o de familiares. Pero que también es como una disputa como histórica de posicionamiento, como que muchas veces se dice que fue por el boleto estudiantil y también muchos de los sobrevivientes, como por ejemplo Emilce Moller, que es una referente del Bachillerato de Bellas Artes. Reivindica que, bueno, que en realidad no fue solo por el boleto estudiantil. O sea, se había marchado hacía un año por la cuestión del boleto estudiantil. Pero en realidad casi todos tenían una militancia activa dentro de lo que era un ámbito secundario. O sea, pensemos en niños de 16 años. Sí, una locura. Así que nada, va a estar bueno. Sí, también vamos a tener una notita con gente de nietes, ¿no? Exactamente. Tengo entendido para seguir hablando de esto. Bueno, y un día como hoy ocurre el golpe de estado a Perón. Mirá. Mirá vos. Era ciclado en el 55. Un día como hoy, pero del año 1955. Mirá que linda imagen. Hasta el archivo histórico de la cúpula. Hermoso. Bueno, y nos quedan los cumpleaños y ya terminamos con el primer bloque de este programa. Averg. Es el cumpleaños de... ¿Ese cumpleaños hubiera cumplido año? ¿De Débora del Corral? No sé quién es Débora del Corral. ¡Ah! Fenómeno, Débora del Corral. Le mandamos un saludo grande. Bueno, y también les cumpleaños de Carlos Espadone. A verlo. Charles. Charles Espadone, empresario y político argentino. Fenómeno. También les cumpleaños de Esteban González, ex sudolista y entrenador argentino. Mirá lo Esteban. Capo Esteban. Sí, total. Capo. Sein Moria. Y también les cumpleaños de David Copperfield. Oh, el de los... El Mago. Este aparecía los domingos en Canal 13. ¿Qué es de la vida de David Copperfield? Este tipo fue icónico. Fue canon de la cultura mundial. Y del show. Y del show y de lo que es... ¿Es el mago más importante de la historia? Y sí, ilusionista aparte. También. Qué loco David Copperfield. Medio vampiresco, ¿no? Sí, es medio vampiresco. Tal cual. Pero siento que David Copperfield es como una imagen, como alguien que ya no está. Tipo, como alguien del pasado. Para mí está muerto, pero se ve que no. No, es contemporáneo a nosotros David Copperfield. Bueno, contemporáneo es un montón. Bueno, y sí, ¿cómo? Contemporáneo estamos viviendo los dos en la misma época. Un fenómeno, David Copperfield. Le mandamos un saludo grande. Bueno, y también es el cumpleaños de Nick Jonas. Mirá. El cantante de Jonas Brothers. Todos mis amigos están enamorados de él. Yo soy team Joe Jonas. Así que no lo banco a Nick. No, a mí no me caía bien el show. Aguante Joe Jonas, este es un gil. ¿Por qué? Escríbanme, no entiendo, amigos. Controlate canales. Ah, no, eso es, canales. Ah, ¿tiene data sobre Nick Jonas, Meli? ¿Cuál sería la data? Uy, va a entrar. Esto es rarísimo, va a entrar Meli. Debe haber pasado una vez en 40 años. ¿Meli es fanática de Nick Jonas? Entra, entra Meli. Oh, Dios, no lo puedo creer. Momento histórico de la cúpula. Entra Meli. Creo que hice todo bien y subí al micrófono. Hola Meli, hola. Hola, cúpula. Te amo. Hola, cúpula. Buen lunes. Ah, ella tendría que... Tendría que ir a mi programa, mi sección. Ahora en la efemeride voy a tener siempre una sección. Me gustan que cada efemeride tengas una. No, justo tengo data de este artista que sé que lo nombramos mucho acá en la radio. Primero aguante Nick, o sea, Joe, era como hegemónico de pelo lacio que lo ponían al frente, pero el compositor, pianista, guitarrista, multi-instrumentista de la hostia es Nick Jonas. ¿Por qué sabe tanto de los Jonas Brothers? ¿Por qué sabés de los Jonas o qué? Tengo un pasado, lo fui a ver a River. Ah, tenés un pasado. Sí. ¿Eras Brothers vos? Sí, era Brothers. En realidad, ¿qué me pasaba? Yo era muy rockera y con mis amigos no compartía el gusto musical, pero sí, estábamos en la época Disney y a ellas les gustaban los Jonas y yo dije, acá hacemos un runfla. Entonces los fuimos a ver, chicos. Increíble. Increíble, les recomiendo. Son muy buenos músicos, o sea, por fuera de ser un poco un producto de Disney, sí, es verdad, como muchos otros y muchas otras, suenan muy bien. Después en un momento batieron la bandera argentina, que ya demasiado nos querían meter en un bolsillo. Dick Jonas anduvo con Miley Cyrus. Ah, mirá. Ok, y se pelearon y en uno de los discos Miley Cyrus le dedica Seven Things, la canción, y le dice que dejó su corazón abajo de la lluvia, que se sintió como muy mal con la ruptura. Entonces Nick Jonas le devuelve la cortesía haciéndole un tema y le dice, perdón por dejar tu corazón abajo de la lluvia. Ay, no. Llama Sorry el tema. Y después tiene otro tema que está muy bueno, que se llama A Little Bit Longer, que es cuando a él le diagnostican diabetes. Ah, ¿tiene diabetes Nick Jonas? Sí. Mirá. Y se pone muy triste, yo lloré con ese tema en el recital, quiero que lo sepan. Tenía 15 años. Bueno, no lo puedo creer, qué momento cornuda. Y realmente es de ticket. Sí, y así que A Little Bit Longer, que creo que le da título a ese disco, es un tema muy lindo además, que puede aplicar para cualquier cosa cuando te enteras de algo que te modifica la vida. Y lo que él dice es un mensaje muy lindo, que es como, a veces no te das cuenta y te das por sentado lo bien que estás. Claro. Como que está bueno disfrutar de eso. Ay, me gustó. Y eso es todo, bueno. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien Meli, gran data, aplaudan. Bien Meli. Cuando quieran. Muy bien. Excelente información, me gustó que tenga diabetes Nick Jonas y toda la data del muchacho. De la morío. Feliz cumpleaños a Nick. Ah, se daba vuelta, lo había rebardeado. Nick, te amamos. Te queremos mucho, Nick. Bueno, y también es el cumpleaños de Chris, hubiera cumplido años, ¿Chris miró? Nuestra reina, reina absoluta. Donde quiera que estés, Chris, te mandamos un saludo grande. Una de las primeras identidades trans en ser parte de la revista. De la calle Corrientes. De la calle Corrientes, sí, como aceptado, ¿no? No en esto del sucucho, no sé si viste la serie, la viste al final. Sí, vi parte de la serie. Muy buena. También Moria siempre habla mucho de ese momento, toda la gente más del ámbito del vedetismo de la época. Una reina. Tremenda, Chris miró. Y también es el cumpleaños de José Alberto Iglesias, hubiera cumplido años. Más conocido como Tanguito. A ver, ¿no? Un tema comercial. No, no me voy a cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo, la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuyo. Pero no, no tiene nada que ver cantarla. Bueno, básicamente las canciones son dos personas hablando entre ellas. Ahí está. Ah, es con ustedes. Con esto no vamos a la tanda, amigos. ¿De quién es la balsa? No, no me pongan Alberto, no. Alberto tocando la guitarra, no. Gatero viejo, por favor. Por favor, saquen esa Alberto. Pero el amor es más fuerte. El amor es más fuerte, amigos. Vamos a una tanda y ya venimos. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Música Música Pueden jurar que no es verdad. Música Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volcar. Música Pueden guardarte en una caula por nada. Pero el amor es más fuerte Pedrito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Las obras en la provincia Siguen en marcha Finalizamos la construcción De un gasoducto de 35 kilómetros Y una nueva red de distribución En Pirovano Partido de Bolívar Para que más familias bonaerenses Accedan al servicio de gas natural Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia Si tenés un proyecto musical Podés ser parte del catálogo de música bonaerense Que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas Como programa del Instituto Cultural Código Provincia Es un catálogo de artistas, proyectos y música Que promueve y difunde las creaciones sonoras Que tienen lugar dentro de nuestra provincia Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense Podés inscribirte en Código Provincia.gba.gov.ar Tenés tiempo hasta el 16 de octubre Instituto Cultural Gobierno de la provincia de Buenos Aires Dengue La mejor acción es la prevención Lo más importante es evitar la formación De criaderos del mosquito Aedes aegypti Da vuelta cualquier objeto que acumule agua Limpiés y pillás bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado Mantén los patios y jardines desmalezados Tirá agua hirviendo en las paredes de las rejillas Y evitá picaduras usando repelente y encendiendo espirales Actuemos contra el mosquito Elegí Prevenir Ministerio de Salud República Argentina Buenas noticias para La Plata Llega la obra emblemática de Mauricio Dayú Llega El Amater Con Mauricio Dayú Y Gustavo Lupi Teatro con garantía Sí, porque si de verdad no te llega a gustar Te esperamos en el hall Y te devolvemos el dinero de las entradas ¿Qué te parece? El Amater Domingo 22 de septiembre Teatro Coliseo Podestá El Amater Segunda Vuelta Con Mauricio Dayú Y Gustavo Lupi Imperdible Localidades en venta por plateanet.com Lisandro Aristimunio Regresa a La Plata Para presentar El Rostro de los Acantilados Su nuevo álbum 5 de octubre Teatro Municipal Coliseo Podestá Anticipadas en Plateanet Y Boletería del Teatro Producen El Estudio Viento Azul Y 300 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la Web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca Cuenta DNI Es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Acá Acá No rompemos nada Acá Se une No rompemos nada Cuidado con llegar, adónde estoy yo Oscuro es mi lugar Cuidado con llegar, a ti no quedo amor Cuidado con llegar, a ti no quedo amor El hábito en él, que dibuja puras orcas Cuidado con llegar, a ti no quedo amor Si entradas al pasillo, no mires al final La muerte nunca trampa, no puedes escapar Cuidado, bienvenida, a mi desastre personal 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 Te quedas y te vas Te quedas y te vas Te quedas y te vas Cuidado con llegar, adónde estoy yo Oscuro es mi lugar Oscuro es mi lugar Cuidado con llegar, a mi desastre personal 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 ¡Gracias! 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 18 de septiembre de 1976 En las calles En las marchas Entre banderas Nos tiró gas pimienta 16 de septiembre de 2024 A 48 años de la noche de los lápices Que la memoria no se borre Provincia de Banca La Cúpula Con Bárbara Denedón Lautaro Bala Y un montón de cosas más Por la UNED Bueno amigos Aquí estamos de regreso Che 9 minutos pasaron de las 11 de la mañana Y esos dedos que se agarran entre ellos Solo indican una cosa Que ya está conectada al entrevistado del día Bueno, hoy lo mencionábamos al comienzo del programa Se cumple un nuevo aniversario de la noche de los lápices 48 años Y como ya sabemos es un día muy importante Para particularmente la ciudad de La Plata Pero también para el país Por lo ocurrido Y tenemos grandes movilizaciones Y actividades que van a ocurrir Durante el transcurso de la jornada Estamos en comunicación con Lara Huelavilo Ella es integrante de Ñetes Quienes van a llevar adelante Una de las movilizaciones Hoy en la ciudad Para charlar un poco sobre esto Lara, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día Buen día ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Bárbaro ¿Cómo te va? Todo bien ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, todo bien Tenés voz de persona joven con energía Así que me gusta eso Che, Lara Bueno, contanos un poco Porque teníamos entendido Que hoy iba a haber una marcha importante ¿No? En la ciudad Sí, sí Como todos los años Este año Esto también va a suceder Una gran marcha Incluso un poco más larga Que otros años exteriores Porque empieza desde otro punto de inicio Y nada Y estamos contentos y contentas De convocarles A que se movilicen Junto con la unión De estudiantes secundarios Y organizaciones políticas Sociales Y sindicales A nada También acompañar Este nuevo aniversario Lo importante que es Ocupar los espacios Lo importante que es No abandonar la calle Y de poder seguir Exigiendo Exigiendo Y levantando las banderas Que en algún momento Ellos también levantaron Lara, decías Que tenía una particularidad Esta movilización Porque empezaba desde otro lugar Comúnmente Suele terminar En obras públicas ¿Dónde empieza? ¿Cuál va a ser el recorrido Y el horario de la movilización? La movilización Tiene otro punto de recorrido Por esto de las plazas Generalmente Históricamente La marcha del 10 de septiembre Sale de Plaza Italia Donde se convocan A todos los actores Y esa vez sale de Plaza Obrasabal Y terminan obras públicas Así que El recorrido va a ser todo Por siete derechos Y están convocando A las dos de la tarde Para tipo 3 Empezar a estar arrancando A las dos Para poder acomodarse En las columnas Para poder Se espera que sea Que sea muy grande Que venga mucha gente Si nos estuviese escuchando Alguien que no sabe Que fue la noche de los lápices O cuál sería la importancia Después de tantos años Seguir movilizando O qué les dirías Que por qué sería importante Estar ahí Y principalmente Decirles que Que nada Que casi que la noche Casi que el nombre La noche de los lápices Es un eslogan Que incluso tiene el nombre Del operativo Que secuestra a estos pibes y pibas Que no solo eran secundarios No solo eran estudiantes secundarios Sino que eran también Pibes comprometidos Por un futuro mejor Por un cambio social Por una transformación política Que estaban organizados En distintos espacios No solo en las secundarias Sino que estaban organizados En organizaciones sindicales En las organizaciones sociales Y que veían el cambio De la perspectiva De una manera distinta A la que se estaba viviendo En el periodo dictatorial Entonces Para nosotros Me parece importante Retomar este momento O ese recuerdo de ellos Porque hoy nos encontramos En un contexto Sumamente difícil En que para nosotros La transformación social Y ese futuro Que nos avecina Es un poco inestable Es un poco Difuso Y además pensar en En nada En que En que nos atraviesa Transversalmente No solo a los pibes Que estudiamos Sino a los pibes Que laburamos A los pibes Que queremos tener Una jubilación A los pibes Que queremos Poder proyectar un futuro Nos vemos En esta situación De que es difícil Pensarse a largo plazo Y un poco Era lo que ellos Querían que se evitara Y en parte Tuvimos conquista Gracias a su lucha Y ahora Nos toca defenderla Che, qué importante Esto que decís Lara, qué importante Más aún teniendo En cuenta Esto lo mencionabas Vos también recién Que estamos en un contexto En donde muchos Utilizan El negacionismo De la dictadura Casi como una pose Y que se ponen En ese lugar Simplemente para Nada Para bardear en Twitter Para ponerse En un lugar Que tal vez No está bueno Más aún sabiendo Que hay mucha gente Que no sabe Lo que pasó Que hubo nenes De 16, 17, 18 años Que fueron secuestrados Que fueron torturados Que fueron asesinados Y hay que decir las cosas Como son Y discutirlas Desde ese lado No quedarse Simplemente Con el eslogan Me imagino Que también Vos estudiás Historia ¿No? El profesorado de historia Sí, sí, sí Me imagino Que ahí Bueno En la facultad La militancia Debe estar muy comprometida Pero también debe haber Muchos pibes Que por ahí No tienen ni idea Sí, sí Totalmente Incluso Es algo Que Que viene sucediendo La Plata Es una ciudad No solo De gran movimiento Político y social Sino que es una ciudad Que alberga A muchos jóvenes Que vienen A estudiar acá Que vienen Desde otras localidades Incluso desde otras provincias En algunas ocasiones A nada A estudiar Una carrera universitaria acá Y que no está tan sentado En la gente no platense Claro Aquello que sucede Lo que sucede En La Plata Lo importante Que es esta noche Es Esta movilización Por lo menos De los lápices Y nada Y recordarlo Nunca está de más Y pararnos Desde el punto de vista De que sí Eran estudiantes secundarios Pero eran jóvenes Comprometidos Eran jóvenes Que daban Tiempo No solo en estudiar Sino también En poder Mantener una olla popular En hacer Apoyo escolar En poder Que tenían trabajo Que eran parte De una fábrica Que eran parte De las otras ramas Donde se puede hacer Esta transformación social Que no era solamente Eso Está bien Está bien Está bueno Está bueno remarcarlo Bueno Lara Entonces nos decías De 7 y 38 Plaza Olasábal A las 2 de la tarde Convocatoria Para arrancar a las 3 Sí Idealmente Sí Buenísimo Buenísimo Está bueno Para toda la gente Que se quiera acercar No importa si están Dentro de alguna agrupación O simplemente Quieran pasar Y sumarse Está buenísimo Que lo hagan Ya saben Ahí la gente De Nietes Se va a estar Se va a estar reuniendo Lara Muchísimas gracias Por la comunicación No, no Gracias a ustedes Bueno Te mandamos un abrazo grande Un abrazo Bueno Ahí estaba Lara Guaravilo De Nietes Nos queda cerca Te digo Bueno A vos Yo tengo que Partir hacia otro lado Pero sí Seguramente me sumes Como una marcha Como muy movilizante Y también muy Tradicional De la ciudad de La Plata ¿No? Como decís No solo por estar Organizados o no Abanderados o no Con algún tipo de militancia O de agrupación Sino que Comúnmente participa Gran parte de la sociedad Porque aparte Eso mismo que decimos Pasó en la ciudad de La Plata Entonces Todos conocemos Esas historias Microhistorias Tanto de los sobrevivientes Que después de muchos años Pudieron dar testimonio Como también de las personas Que hasta el día de hoy No se saben su paradero ¿No? Total Pibes de 16 años Padres que los buscaron Toda una vida Bueno Vamos a ir a una Breve tanda Muy pequeña Y atención Que en el bloque siguiente Vamos a estar hablando De un problemón Sí Que son las apuestas online Y las apuestas online En jóvenes Sí Tremendo Es un quilombo Zarpado esto Ya Medio que es incontrolable Se está haciendo Lo posible para controlarlo Pero la veo complicada Vamos a estar hablando Con un psiquiatra especialista Que ha escrito un libro Muy interesante Sobre apuestas online Y los problemas que conlleva Me interesa esto Así que vamos a estar hablando En unos minutos Después de la tanda ¿Te parece bien? Me parece perfecto Buah Ya Ya venimos La provincia de Buenos Aires Las consultas son confidenciales Y gratuitas Seguimos trabajando Para una provincia Más cercana A las y los bonaerenses Gobierno de la provincia De Buenos Aires Después de almorzar Tipo dos de la tarde Pongo la une Porque gravedad cero Me encanta Ine y latini Son lo más Hasta las cuatro Me quedo full gravedad cero Después llega Marian y Frank Completamente fuera de órbita Regios sellos Siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta Es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las seis Salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la une Caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír Muchísimos Son los dos unos personajes Fantásticos Me acompañan hasta las ocho Cuando termina la une Ahí apago todo Y me voy a jugar un fullbito Con la speedy beat Hasta mañana a las ocho Que vuelvo a prender La une Y vos ¿Te prendiste la une ya? Let's get crazy Las intoxicaciones Por monóxido de carbono Son muy comunes Pero las podemos evitar Ventila los ambientes Calefaccionados Controla con un gasista El buen funcionamiento De los artefactos No duermas con estufas Encendidas Sin salida al exterior Ante dolor de cabeza Mareos Náuseas O vómitos Acércate al centro De salud Más cercano O llama a las líneas 107 y 103 Gobierno de la provincia De Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 3000 pesos por mes Tenés 2 gigas y medio Por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 gigas Arriba Subite vos también A la línea Movistar Prepago Pedí tu chip Que viene con todo Movistar Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la Web En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online Clínica médica Medicina general Pediatría Obstetricia y ginecología Hacelo fácil Y ahorra tiempo Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires Don't get me wrong If I'm looking kind of dazzled I see neon lights Wherever you walk by Don't get me wrong If you say hello and I take a ride Upon a sea where the mystic moon Is playing heaven with the tide Don't get me wrong Don't get me wrong Don't get me wrong If I'm acting so distracted I'm thinking about the fireworks That go off when you smile Don't get me wrong Don't get me wrong If I split like light refracted Don't get me wrong I'm only off to wonder I'm only off to wonder Across a moonlit mile Once in a while Two people meet Seemingly for no reason They're just passing the street Suddenly sun or showers everywhere And who could explain the sun and rain But there's something in the air That go off and touch its way I'm gonna get me wrong I'm thinking about that Do Gracias por ver el video. Don't get me wrong, if I fall in the mode of passion, it might be unbelievable, but let's not say so long, it might just be fantastic. Don't get me wrong, if I fall in the mode of passion, it might just be fantastic. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la Comunidad Cultural Bonaerense. Podés inscribirte en codigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta cualquier objeto que acumule agua. Limpie cepillá bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantén los patios y jardines desmalezados. Tirá agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evitá picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina. Buenas noticias para La Plata. Llega la obra emblemática de Mauricio Dayú. Llega El Amateur con Mauricio Dayú y Gustavo Lupi. Teatro con garantía. Sí, porque si de verdad no te llega a gustar, te esperamos en el hall y te devolvemos el dinero de las entradas. ¿Qué te parece? El Amateur. Domingo 22 de septiembre, Teatro Coliseo Podestá. El Amateur Segunda Vuelta. El Amateur Segunda Vuelta con Mauricio Dayú y Gustavo Lupi. 221-422-3527. Línea Comercial de Provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270. FM La Una. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anunció en Provincia. Que te va acá. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Estoy condenada a olvidar lo que he sido. Estoy destinada a ignorar dónde voy. ¿Dónde voy? Estoy atrapada por lo que más quiero. Perdida en la tierra tan solo por hoy. 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 ¡Gracias! 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 La UNED La UNED Una llave maestra La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas Las consultas son confidenciales y gratuitas Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Esto es Esto es Esto es La Cúpula El despegue de tu día 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 No quiero que me salga No quiero que me salga manchitas Ni nada que me haga ver más viejo Yo quiero ser joven eternamente Quiero ser un Peter Pan Eso es Peter Pan Sí, quiero eso Estoy pensando en pichicatear ¿El qué? ¿La cara? La carita No te creo Un coso ¿Qué me puedo poner? ¿Un hialurónico? Un baby botox ¿Baby botox? No, ni idea No sé nada de ese mundo No, no Me parece que no está bueno No, me parece que no está bueno Es cierto que genera cierta dependencia ¿Ah, sí? ¿Y vos no te pondrías? Sí No, no No, no Por ahora no No sé No te puedo decir más grande Pero no Intentaría que no ¿Cómo están los pibes? Los pibes están mal Los pibes están metidos en esa mierda Todos tienen la misma cara de María Becerra Y están todos con colágeno Con hialurónico Con los labios que parecen morcilla vasca Ay, qué asco Es un desastre Es un desastre No tienen patas de gallo No tienen arrugas La gente no No, lo peor de ahora es que no tienen cachetes ¿Cómo? La bichectomía esa Ah, la bichectomía Que se sacan los cachetes Están todos chupados Te saca de ahí Y te deja como más marcado Sí, acá La mandíbula En realidad Tremendo No se puede así Y bueno, son las juventudes de hoy Ah, pucha Ah, debe haber habido otras En algún otro momento Algunas otras obsesiones de la época Y antes eran las lolas No te da asco La palabra Lolas Lolas Ay, boludo Qué asco Que mirá que alguien diga No, no Mirá las lolas que tiene ¿Quién diría igual Las lolas que tiene? Me hice las lolas Ah, qué frase horrible Es una frase muy de los noventa Prefiero gomas ¿Gomas? Prefiero gomas Pero nadie dice me hice las gomas Se decía en un momento gomas ¿Sí? Sí, en los noventa Me hice las lolas Ay, Dios Por favor A mí me ha sacado Mi amiga Lola aparte Es muy fuerte Ah, claro ¿Tenés amigas vos Que se hayan hecho las lolas? No, ninguna ¿Ninguna? Ninguna se ha hecho las lolas Mirá ¿Vos? Sí, sí Tenemos una No, no sabía Sí ¿Qué pensando? Sí, tenemos amigas que se han hecho las lolas Sí, claro No, no Yo no conozco a nadie Que se haya hecho las lolas ¿Conoces? Bueno ¿Conoces? Me parece que sí Me estoy enterando recién en este momento Sí, algunos baby botox ¿Pero qué es eso del baby botox? No entiendo ¿No te acordás cuando vino la dermatóloga? Como un baby botox Es como una aplicación ínfima de botox en algunos puntos Uh, le quiero mandar un saludo a la dermatóloga que vino un día acá Sí, ¿a cuál? Pedirle disculpas Sí, a la que le cagaste el turno Dos turnos le cagué Ya no fuiste más, me imagino No, me dio tanta vergüenza que elegí otra dermatóloga Está mal lo que hiciste No, bueno, yo sé que está mal Por eso le pido disculpas al aire Eh, me olvidé Los dos turnos me los olvidé Ahí un psicólogo diría que ¿Qué pasa con ese olvido? No O vos estabas deseando mucho ir a la dermatóloga Pero ya lo hice Ya fui a la dermatóloga Ya arranqué mi rutina de skin Bueno, después, pero digo Con esa dermatóloga en particular Y se ve que ella tenía lolas Basta Había algo con sus lolas Bueno, amigos En uno La cara de Guido La cara de Guido No sé qué estás queriendo decir Eh, no, pará Tranquilo, tranquilo Todos tranquilos Eh, jajaja Vamos a estar charlando a veces Con él Con Alex Canigio Vamos a estar charlando Y nos va a contar que le bajaron el stream Viste que terminó el programa de Alex Con furia Sí, 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 se ve que muy bien no fue O que los fondos de la SIDE Circulaban por otro lado O sea, ¿para qué se está usando los fondos de la SIDE? No para el programa de... No, no creo ¿Lo ve alguien en el programa de... El stream? El canal Carajo, ¿lo ve alguien? Creo que no ahí fue también ¿Lo ve menos gente que lo que ve en Radio Provincia? No ¿No? Eh... Sos un hijo de... No, no, porque digo Nosotros tenemos una comunidad No, no, en las competencias de canal stream En las competencias de canal stream No le fue muy bien a Carajo Claro, claro Yo el primer día lo puse ¿Ah, lo viste? Y sí, para ver qué otra de qué se trataba un poco ¿Y era divertido? Y en ese momento Blender, ponele que estaban en la misma hora Estaban midiendo más Eh, bueno, pero Blender ya estaba posicionado Bueno, pero los libertarios No es que encerren las redes La tendrían que haber explotado ¿Puede ser que ya la gente se esté hinchando los huevos? Para mí nadie ya mira stream ¿En serio? O sea No el stream que se fue formando en este último tiempo Solo quedan los grandes Claro, claro Eso ni hablaba Bastiones Pero ni siquiera O sea, hay gente que ve Olga completo Ve cuatro horas de Olga Cuatro horas de Blender Supongo que hay gente que sí Yo la verdad que no Tampoco fui Pero en un momento consumía muchísimo más Yo ahora ya no consumo casi nada La verdad Mirá vos Me parece que hay un agotamiento Hay una cantidad que Que es difícil Estaban ahí charlando Ahora te dan que la banda Sí, sí Sí, cómo andás vos, Bardo ¿Bien? ¿Cómo andás? Estoy bien, todo tranquilo ¿Hace cuánto que no usás la sube? Un montón ¿Mucho? Sí ¿Cuánto fue la última vez que usaste una sube? Mucho Mucho tiempo No, yo camino Yo camino Yo prefiero caminar Todos los días de mi vida camino Oh, metés un Didi Puede ser Puede ser Pero no La mayoría camino Ah, metés caminata Sí, sí, camino Prefiero caminar 30 cuadras que esperar un micro Y subirme un micro lleno No, claro Y a la mañana yo me tomo el bondi Y es realmente una secuencia Triste Es triste Si no, lo que haría en ese caso Sería levantarme antes y venir caminando Bueno, pero ahora están los días lindos para Para hacer eso Sí, aparte llegás en 15, 20 minutos Sí, has chivadito igual Bueno, pero vas más despacito Tardás 20 minutos ¿Querés que yo llegue chivado acá? No, quiero que uses desodorante Ah, por eso, bueno Pero a veces no hay desodorante que aguante No Y si vengo caminando 30 cuadras Todo sudado En un día de calor ¿Cuánto cargas a la sube por mes vos? ¿O por semana? No, y por mes le debo cargar unas 10 lucas 10, 15 lucas Tampoco Y yo tengo un solo viaje por día El de acá, a la mañana De la vuelta yo vuelvo caminando siempre a mi casa ¿Qué se hacía? Se hacía el eco Yo camino Bueno gente, tiene ganas de Vamos a una tanda, ¿les parece? Tiene ganas de hacer una tanda y volvemos Digo, como para batir alguna Y ya charlamos de puestas online Y de todo lo que ocurre ¿Te parece? Me parece bien Vamos a cargar la sube en este momento Ahí venimos, dale Arroba la une ok Nos vemos en Instagram Las intoxicaciones por monóxido de carbono Son muy comunes Pero las podemos evitar Ventila los ambientes calefaccionados Controla con un gasista El buen funcionamiento de los artefactos No duermas con estufas encendidas Sin salida al exterior Ante dolor de cabeza Mareos Náuseas o vómitos Acércate al centro de salud más cercano O llama a las líneas 107 y 103 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 3.000 pesos por mes Tenés 2,5 gigas por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 gigas Arriba Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables Consulte en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta Bienvenida Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La UNE Redes y la web En la provincia ya podés reservar tu turno médico En hospitales públicos provinciales de manera online Clínica médica Medicina general Pediatría Obstetricia y ginecología Hacelo fácil Y ahorra tiempo Ingresá a gba.gob.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Me puede almorzar? Tipo 2 de la tarde Pongo la UNE Porque Gravedad Cero Me encanta Inelatini Solo más Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero Después llega María Nifran Completamente fuera de órbita Regios Ellos siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la UNE Y sigo con la UNE caminando hasta casa Con la audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír Muchísimos Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE Ahí apago todo Y me voy a jugar un fulbito con la speedy beat Hasta mañana a las 8 Que vuelvo a prender la UNE La UNE Y vos ¿Te prendiste la UNE ya? Let's get crazy Let's get crazy Su culo de cora en mi habitación Mi mamá y gato te dio la bendición Fino en las colales Parto la vaina en 10 Un sabor tan artesanal Solo afloz de mi funeral Beba yo No me aguanto estar solo porque yo Le estuve metiendo amor al alcohol O alcohol O alcohol Bueno, acá estamos de regreso Che Qué lindo La gente que nos está escuchando por la radio Ahora debe estar diciendo Qué programa Por el amor de Dios Y como seguimos en la línea De qué programa Tenemos que hablar de un tema Que nos tiene preocupados A todos Sobre todo A la gente Que posee infancias En su haber Que tiene crías Las poseía Las posee Que tiene Las famosas bendiciones Aquel que tiene una bendición Sabe que La ludopatía En jóvenes Es un problema Que ya está entre nosotros Que no nos podemos hacer los boludos Y que Ya es un problema Que por momentos Es incontrolable Bueno Hay un libro muy interesante Que se llama Apuestas online La tormenta perfecta Y estamos con el autor del libro Vamos a hablar con él Que sabe mucho sobre el tema Es un psiquiatra Que se llama Federico Pavlovski Y que va a poder Bueno Meternos un poco más en tema De todo lo que ocurre Con las apuestas online Que tan preocupado nos tiene Está Federico del otro lado Fede querido Buen día Acá Barto y Laucha Te saluda en el aire De Radio Provincia ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día ¿Todo bien? Todo bien aquí Aquí escuchándolos Bueno, bueno Me alegra mucho Poder tenerte acá en el programa Y charlar un poco Bueno, estábamos Investigando un poco Y leyendo un poco De apuestas online La tormenta perfecta Y la verdad que Estamos Estamos De mínima preocupados No sabemos Qué hacer con esto Ya son varias las historias Que escuchamos De pibes Que lo pierden todo Con la tarjeta de los padres Hasta inclusive Con sus propias cuentas ¿Es realmente incontrolable esto? ¿O todavía estamos a tiempo De hacer algo? Bueno Las apuestas online Son un producto ¿No? Son un producto comercial Son un producto muy bueno Muy bien hecho realmente Han puesto mucho esmero Los desarrolladores Y como producto Y en el marco Como de un andamiaje Que tiene que ver Con el desarrollo tecnológico La tecnología va mucho más rápido Que las regulaciones Y que los tratamientos De salud mental Es decir Entonces ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando Que hay un montón De productos tecnológicos En donde Tiene un impacto En la población Y particularmente En las infancias Y que recién ahora Llevamos 20 años De redes sociales Parece que las redes sociales Estuvieron siempre Pero Facebook Se creó en el año 2004 Nada de todo esto Que está ocurriendo Existiría Sin las redes sociales Y sin todo lo que ha pasado Con las redes sociales Me refiero a las apuestas De hecho Las apuestas Se están difundiendo Y la mayoría De los chicos Apuesta a través De las redes sociales Claro Y lo que podríamos decir Es bueno A ver No, no es un problema Incontrolable Es un problema Que va muy muy rápido Y que el mercado Va muy rápido Y que los productos Van muy rápido Y que los desarrolladores De tecnología Lo que está ocurriendo Es que desarrollan productos Y sin ningún reparo Respecto a cuál va a ser El impacto en la población Y las apuestas online Son un buen ejemplo De esto Porque en Argentina En particular Hace dos años Se lanzó una campaña Publicitaria Fenomenal Sin precedentes Y sin contrapeso De parte del Estado Porque yo diría Que recién En los últimos meses Hay campañas De parte Bueno Algunas provincias Y algunos espacios Están haciendo Un contrapeso En términos De campaña De prensa Con lo cual Es un tema En progreso Es un tema Muy difícil De etiquetar Si bien yo soy Médico psiquiatra Trato de Trato de evitar De hacer una especie Como de diagnóstico Psiquiátrico Individual De este problema Y sobre todo En chicos Pero sí Como decías vos Al comienzo Ante la pregunta De si Están llegando Chicos A los consultorios Están llegando Chicos Que O sea Está llegando Un paciente Que no existía Claro Y que reconoce Esa adicción De alguna manera Incontrolable O es más Porque lo llevan Los padres ¿Cómo están Los pibes Con la problemática? ¿Cómo la perciben Ellos mismos? No El motivo De consulta Habitual Es deudas Es decir Que son traídos Por los padres Claro Sí Muy difícil Tener 14 15 años Y ser Imagínate que En adicciones Muchas veces Las personas Con problemas Con el alcohol U otras sustancias Muchas veces Piden ayuda Después de Muchos años De enfermedad Quiero decir que Las adicciones Ya tienen intrínsecamente Un elemento clínico Que es que la misma persona Que tiene una adicción A veces tarda mucho tiempo En pedir ayuda Entonces imagínense Un chico de 13 14 años Que por otro lado Venía apostando En el Fortnite Venía apostando Venía jugando Venía apostando Venía jugando Y venía apostando También en las redes sociales Si yo pongo una foto Y estoy chequeando Cuántas veces Se va a compartir Cuántos likes tiene Les digo El mecanismo psicológico Es el mismo De la máquina Tragamonedas Claro Claro Hay una lógica Ahí como de la adicción También me parece Que estamos Como en un momento En el que El consumismo El exitismo Está atravesándonos Medio que a todos Pero me imagino Lo difícil que debe ser eso Siendo un adolescente Empezando a conformarse Como sujeto Con toda esta información Que constantemente Las redes De alguna manera Te va tirando Y por eso Claro Por eso creo que Es súper importante Pensar Lo que viene Yo diría Digamos Acá hay varios problemas Creo que la ventaja De las apuestas online Es que Gracias también Al sistema De alerta temprana Que los docentes Llevaron a cabo En el sentido A lo largo De todo el país Porque dijeron Hace más o menos Casi un año y medio Dijeron Che acá hay un problema Muy serio Y lo que empezamos a ver Es que Es un andamiaje En donde Hay un público Muy muy vulnerable Que son chicos Muy chicos Que están Permanentemente Atravesados Ha habido encuestas En la provincia De Buenos Aires Los chicos Están utilizando El teléfono 8, 10, 12 horas Por día Están gran parte De ese tiempo En las redes sociales Sabemos que Gracias a una A un estudio De la dirección De salud mental De la provincia De Buenos Aires Que por ejemplo Tomando una muestra De 500 chicos Que el 40% Está apostando Eso no significa Que el 40% Va a desarrollar Una adicción Al juego Muchos chicos Se metieron un día Son hinchas De River De Boca Se apuestan Juegan un minuto Y lo dejan Lo que pasa Es que en adicciones Lo que sabemos Es que cuando mayor Es la base De la gente Que apuesta Un porcentaje Por ejemplo Cercano al 10% Va a desarrollar Una adicción De tal manera Que mientras mayor Es tu base De gente Que esté expuesta Mayor cantidad De adictos Vas a tener Entonces Es un problema Yo creo que Está reaccionando A ver Está reaccionando La política Con muchos proyectos De ley Para regular La publicidad Para regular La barbaridad Que hicieron los influencers Una cosa Que ya Entre que no sabes Si es tragicómica Vergonzosa Después charlas Con los influencers Off the record Y te dicen Bueno, sí La verdad No sé si está bueno Pero pagan muy bien Bueno, estamos En un momento complicado Yo no me voy a meter Con el trabajo De un influencer Pero ¿Sabes qué pasa? Que una campaña De salud pública De la nación La ven No sé Voy a decir Un número cualquiera 50.000 personas Y un influencer Tiene 500.000 seguidores De los cuales La mayoría Tienen 12 años De tal manera Que cuando vos Tenés un influencer Haciendo que apuesta Y haciendo que la pasa bien En una ruleta Con dinero que no existe Porque es una publicidad Ese influencer Tiene un rol Tiene una influencia Una llegada Impresionante Por eso creo que está bueno Que algunos organismos Del Estado Estén Empezando A tener campañas Ahora Fede Perdón que te interrumpa Pero es tremendo Porque vos lo que mencionabas De los influencers Pasa también en el fútbol Hoy en día La mayoría de los clubes Tienen como sponsor principal Una casa de apuestas Bueno Ves la Premier League Y el Dibu Martínez mismo Está en una casa de apuestas Diciendo De que tenés que ser Mayor de 18 años Para apostar Como que el mensaje Que tira el Dibu es ese Pero no deja de ser Una publicidad De una casa de apuestas No importa si es No y después La verificación En esas casas de apuestas Claro O sea Entiendo que también Se busca Que se regule La ilegalidad De las casas de apuestas Que operan Pero las que son legales No es que no le producen Ludopatía a los pibes Siguen cayendo igual Digo Yo creo que hay Que hay un entramado ahí En donde ya está Todo tan explícito Y tan expuesto Que es medio como que La apuesta Se convierte en algo divertido Y nada más Nadie ve lo malo Todos ven como Las mieles de apostar Bueno Ahí vos tenés una Es interesante el tema Porque Primero Bueno La inmensa mayoría De las apuestas en chicos Son en sitios ilegales Que no hay ninguna restricción De nada Un chico de 8 años Puede estar apostando Las legales Tienen mecanismos De verificación de la edad Pero Entre nosotros Son laxos Claro Y de hecho Muchos chicos Falseando algunas cuestiones Todan igual Después tenés otra Otra discusión Que es la industria Del juego Yo ahí como psiquiatra Tanto no me meto Es una industria Tributa Tienen reglas Lo que fuera Ahora El juego legal Para mí No ha sido muy responsable El juego legal Ya el ilegal No te puede decir nada Sí, sí, sí Es un juego Digamos Ahora del juego legal Que es el juego Que tributa Y tributa muchísimo dinero Digamos Es una de las industrias Es interesante El otro día salió Una nota en Clarín Hablando de la industria Del juego A nivel nacional Y decía que Es una de las industrias Con mayor crecimiento Estamos hablando Del juego legal De las industrias Con mayor crecimiento En el primer semestre Del año 2024 Es bastante impresionante Esa definición El bingo La maquinita Todo Exacto Los burros Entonces yo creo Entonces yo creo que El gran problema Que estamos viendo Es el impacto De la industria Del juego Legal e ilegal En los chicos Ese es el recorte ¿Por qué? Porque si vos generás Hábitos adictivos En la infancia Esos hábitos adictivos Esto es una ley Que tiene que ver Con la neuropsicología Con el desarrollo biológico Los hábitos Que se generan En la infancia Perduran a lo largo Del tiempo Y los chicos Que desarrollan Hábitos adictivos A los 14 años Van a tener Muchas más chances De desarrollar Otras adicciones No solo el juego Porque no se olviden Que finalmente El cerebro es uno solo Pesa un kilo cuatrocientos Y los sistemas neurobiológicos Y todo lo que ocurre Digo, el cerebro Es el mismo De hace miles de años Claro, claro Y la verdad Es que lo que vos ves Es que tenés chicos Que desarrollan Esta ludopatía Y que quedan Con un nivel De vulnerabilidad Muy grande Para desarrollar Otras adicciones Y un formateo mental Este Bueno, muy descuidado Y yo creo que la publicidad Ha sido Mirá Como dicen A confesión de parte Relevo de pruebas Cuando sale la publicidad Del Dibu Martínez Es un año después De una campaña publicitaria Que para mí Como consumidor Está dirigida a los chicos Claro Y la verdad Es que el Dibu Martínez Sale un año después Diciendo Como decís vos Che muchachos Que es un ídolo De los chicos Che muchachos No apuesten Menos de 18 Casi que yo lo vi Lo vi Lo viví Como que habían tomado Dimensión en algún sentido Claro, claro Como decían Che, hagamos algo Porque estamos teniendo Esta mala prensa En términos social Porque son muchos chicos Adolescentes Los que te dicen Che, están zarpados Con la publicidad Todo el tiempo En el sí Vamos a ver una película Las redes sociales Los algoritmos Ves un partido de fútbol El sábado a la noche Había una pelea de boxeo Cada comienzo de round Promocionaban Te decían Que era la probabilidad Del boxeador Vamos a terminar Y ESPN Está desarrollando Todo un sistema Y una plataforma Para apostar Con el control remoto En algún sentido Es imparable Quizá lo bueno Es que esto fue grotesco Fue exagerado Fue patético Fue una locura Y quizá Quizá Nos sirva A nosotros A la sociedad civil Digamos A decir Che Me parece que tenemos Que empezar a cuidar A los chicos De otra manera Y tiene que haber Regulaciones Y se tiene que meter El Estado Y la publicidad Tienen que La publicidad La industria La publicidad Tiene que empezar A dar un poco cuenta De cómo interviene En algunos productos Del mercado Por ejemplo La publicidad Del alcohol Está descontrolada La que se reguló Fue la nicotina Y bajó el consumo De nicotina La del alcohol Está descontrolada Quiere decir Bueno Estamos hablando De las apuestas online La droga Número uno Del país Es el alcohol Es decir El alcohol El alcoholismo Es el problema Número uno En términos de droga La gente La gente Muchísimas Me escucha decir esto Y dice No, no Pero el alcohol No, las drogas No, no, no La sustancia Psicoactiva Legal Número uno La droga Estos estudios Poblacionales Toda la tarde Es interesantísimo Escucharte Contanos un poco Dónde se puede conseguir El libro Que está buenísimo Para aquel Que quiera Que quiera engancharse Con esto Y leerte Bueno Es un libro Es un libro De una editorial Educativa Se llama Editorial Noveduc Y bueno Se puede conseguir Por las plataformas De venta De libros O por la editorial Noveduc Se consigue fácilmente Y tiene una versión digital Por suerte también Así que Sobre el libro Una cosa No es un libro De psicología Y de psiquiatría Hay 11 profesiones Intentando Explicar El fenómeno De las apuestas Fede querido Muchísimas gracias Por la comunicación Y ojalá podamos charlar Con vos de vuelta Más adelante Gracias Un abrazo grande Bueno Ahí estaba Federico Pabloski Apuestas online La tormenta perfecta Che un capo Si un temazo 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 Para seguir charlando Largo y tendido Pero no nos queda más tiempo Porque ya estamos en las 12 Son las 12 Uy pucha Lo que son las cosas de la vida Bueno Nos vemos mañana gente Gracias por acompañarnos Adiós Adiós Adiós